¿Qué es el curso? No queríamos dejar por lo menos un espacio para reflexionar y plantear algunas cuestiones en torno a cómo se articula eso con las políticas de inclusión, porque de una forma u otra, por acción o por omisión, suelen ser dos tipos de políticas bastante interrelacionadas. Y también la forma en la que se interrelacionen va a condicionar mucho, seguramente, tanto los resultados de una como de otra. Por tanto, pues bueno, creo que también hoy que está el chat un poco más animado, sí que ha habido algunas cuestiones también relativas a, sobre todo, la inserción laboral. Y algunas cuestiones también se planteaban ayer en torno a qué podía hacerse o qué podía entenderse en el ámbito de la inserción social. Bueno, en la exposición trataré de presentar algunas ideas. No es un planteamiento sistemático de cómo acometer una estrategia de inclusión en el conjunto del Estado, pero bueno, al menos sí que algunas cuestiones o algunas ideas basadas tanto en la evidencia de lo que conocemos del ámbito de la exclusión. Lógicamente, si estamos hablando de estrategias de inclusión, pues entendemos que el problema que tratamos de resolver son los procesos de exclusión que se desarrollan en nuestra sociedad y atender a las personas que les afectan. Y bueno, pues trataré de plantear, por tanto, algunas reflexiones partiendo de esa reflexión y también del conocimiento, de la experiencia, pues también de los programas que hasta el momento se han ido desarrollando en este tema. Bien, compartiré también con vosotros la pantalla. ¿Veis bien? Sí. Muy bien. Vale. Bueno, ¿veis ahora pantalla completa? Entiendo. ¿Oye, estáis viendo bien? La pantalla completa no se ve. Sí, pero no la pantalla completa, eso. Tienes que darle a... O sea, lo vemos como viendo tú, como si estuvieras trabajando en PowerPoint. Ajá, vale. O sea, estás compartiendo la pantalla, pero creo que el PowerPoint lo tienes, no en pantalla completa, sino... No, no, yo lo estoy viendo en pantalla completa el pase de diapositivas. Pues... Si me funciona el pase de diapositivas, ¿no veis cómo las paso ahora? Una pregunta, ¿no tienes dos pantallas, por casualidad? Sí. Pues entonces es que estás compartiendo la que no es, o sea, ya se cruza. Ah, vale, vale, vale. Si tienes un portátil con una pantalla externa, te estará compartiendo la que no es. Ahora, ahora, ahora no sé qué has hecho, que sí, por un momento se ha visto. Sí, o sea, al darle pantalla completa, bueno, pues entonces yo creo que así lo vamos a ver así. Creo que se ve bien de tamaño, ¿no? Sí, puedes estrechar un poco las... eso, eso, reduce las... Esto incluso se puede quitar. Eso es. Y se puede... Encajar en la pantalla porque está, o sea, en la... un poco más podría crecer. Sí. Unos milímetros, pero... Y abajo a la derecha no tienes el icono de modo presentación. Sí, pero... Sí, pero entonces cuando se me va en la pantalla. Y me coge la otra. Tendría que configurarlo, creo que nos vamos a dar a... Yo creo que así se ve, ¿no? Sí se ve bien. Yo creo que se ve bien. Vale. Bueno, pues esta es, por tanto, la idea. Y, como decía, pues partimos un poco de lo que conocemos y de lo que hemos podido, de la información que tenemos disponible y de las reflexiones en torno al ámbito de la exclusión social, ¿no? Y una primera idea que es nada novedosa y sencilla, creo que es importante de retener a la hora de plantear algunas cuestiones en cuanto a las estrategias de inclusión, ¿no? Y es la idea de que la pobreza y la exclusión social no son la misma cosa, que son fenómenos distintos. Y ahí en la tabla podéis ver, bueno, a partir de lo que yo creo que sigue siendo la principal fuente de información sobre fenómenos de exclusión en España, que es la... En términos cuantitativos, lógicamente, que es la encuesta FOESA, la última realizada en 2018, que se publicó en el 19. Bueno, pues en esa encuesta se realiza y a partir de esa encuesta se realiza una clasificación en distintos espacios, en distintos procesos de exclusión social y también en pobreza monetaria, pobreza de ingresos, ¿no? Y eso es un poco lo que tenéis, el cruce de esas dos variables es lo que tenéis en la tabla, ¿no? Y puede verse, pues, que efectivamente hay una coincidencia importante, hay muchas personas que coinciden que no están en pobreza y que están en integración precaria, también hay coincidencias en el ámbito negativo, pero como veis el panorama es un poquito más complejo. En el ámbito de la pobreza y la exclusión, es lo que tenemos aquí en color verde, pues tenemos aproximadamente un 10% de la población con distintos niveles de pobreza y con distintos niveles de exclusión social y dentro de ese 10%, 4,7 puntos, 4,7% de la población española estaría, además, en pobreza severa y en exclusión severa. Sería, por tanto, pues, digamos, un público, una población de especial referencia. La dimensión económica, si vemos dentro de la exclusión severa, pues, efectivamente, el grupo más importante está en pobreza severa y, por tanto, pues, bueno, la dimensión económica es una dimensión importante de la inclusión, de la exclusión social y, por eso, creo que también, primero, una idea que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear una política de inclusión es que, si conseguimos que el ingreso mínimo vital se desarrolle bien y llegue a cumplir plenamente sus funciones de garantizar unos ingresos decentes para todos a nivel estatal, pues, estaremos poniendo una buena base sobre la que construir estrategias de inclusión que, de otra forma, pues, es mucho más complicado poner en marcha. Construir estrategias de inclusión sin garantizar lo mínimo vital, pues, es, sin duda, mucho más complicado. Tendremos que tener en cuenta también lo que aquí aparece en rojo, ¿no?, este 8,6% de personas excluidas de las que, en principio, no hay constancia, no hay información suficiente, de que tengan situaciones de pobreza. Y eso, pues, nos dice también que, más allá de los ingresos, más allá del dinero, otras dimensiones, otras dimensiones de la interacción social y de la participación social, pues, también son importantes y son tremendamente importantes el reconocimiento y el acceso efectivo a los derechos sociales y también la intensidad de los lazos sociales, de las relaciones sociales, que también, pues, suponen, digamos, un capital, ¿no?, un capital social para muchas personas y, por tanto, para las que carencen de ellas, pues, puede suponer un problema relevante. Y, bueno, también creo que es relativamente importante cómo hay algunas situaciones de pobreza, perdón, de integración plena, pero que, en las que se dan, sobre todo, algunas situaciones de pobreza moderada, pero prácticamente inexistente, ya fuera casi de la significación estadística, 0,2 puntos, serían los casos de pobreza severa e integración plena. Con lo cual, también la conclusión, en términos de lo que aquí nos interesa reflexionar, es que es absolutamente imposible estar integrado sin dinero en una sociedad de mercado y que, por eso, el tener, como decía, una buena base de reconocimiento a unos ingresos mínimos es un prerequisito ineludible para construir una buena estrategia de inclusión en un determinado territorio. Por tanto, conclusiones para esto que todos sabíamos, en cuanto a la hora de orientar cómo abordamos el reto de la inclusión, es que, primero, que la demanda de ingreso mínimo vital se va a situar claramente en el espacio de la pobreza severa y de una forma muy especial, de pobreza severa y exclusión social, un 8,2%, aunque, en principio, con los recursos disponibles, pues también tenemos que ser conscientes de que la cobertura va a ser sensiblemente menor, si se está hablando de esos 3.000 millones de euros y aproximadamente en torno a un millón de hogares, bueno, pues eso estamos hablando de un espacio todavía menor que lo que habitualmente calificamos como pobreza severa en el conjunto del país y que, por tanto, pues ahí hay un espacio también para complementar el esfuerzo por parte de las comunidades autónomas. La mayoría de esa demanda, previsible de ingreso mínimo vital y de otras prestaciones de las comunidades autónomas, en el caso, teniendo en cuenta estos datos y esta información sobre lo que conocemos de la exclusión, 6 de cada 10 personas que están en esa pobreza severa requiere intervenciones intensas de carácter multidimensional y, bueno, y eso supone un 4,7% de la población, de ese 8% en pobreza severa. Por tanto, más allá de la prestación económica, entiendo que va a ser importante, si queremos tener efectos sociales y que eso se note también en el clima, en la cohesión social general y en los procesos de integración y en la propia seguridad ciudadana en última instancia, pues eso supone que las comunidades autónomas no pueden desentenderse de estos demandantes y que, como responsables de la mayor parte de las políticas de inclusión, hay una necesidad de coordinación interadministrativa que tendrá que pensarse despacio en los próximos años entre lo que es la garantía de ingresos mínimos a nivel estatal y el desarrollo de políticas de inclusión. Una minoría significativa de esa demanda, 2 de cada 10, no tiene por qué incorporarse a ningún tipo de programa, es decir, estamos hablando de situaciones relativamente integradas y, en principio, pues tampoco requiere un mayor apoyo profesional y, por tanto, ahí también tendríamos que ser conscientes desde el primer momento que en ese debate en torno a la condicionalidad, por lo menos hay argumentos, por lo menos para flexibilizarla bastante, porque no tiene sentido el aplicar un condicionamiento general de procesos de inclusión, procesos de integración para todas estas personas. Y, finalmente, pues hay un sector importante también de situaciones de exclusión, con ingresos o con posibilidad de tener los ingresos, la información en este sentido puede ser también un poco más difusa, que también deberían incorporarse a una estrategia de inclusión que fuese omnicomprensiva. Por tanto, la posibilidad de que los programas de inclusión vayan más allá del ingreso mínimo vital y vayan más allá de la población cubierta por las rentas mínimas de las comunidades autónomas es una posibilidad que, por lo menos la evidencia empírica que podemos contrastar, pues nos avala la necesidad de que, efectivamente, los programas de inclusión estén abiertos también a otras poblaciones que sufren esos procesos, aunque tengan por distintas vías unos ingresos ya garantizados. Bien, yo diría que en este momento del debate y también de la evolución social que podemos observar, ocuparse de la inclusión es una cuestión de necesidad y es una cuestión también de oportunidad. Es una cuestión de necesidad porque, bueno, la evolución de la exclusión social en la sociedad española no ha sido positiva precisamente. Hubo, aquí veis también, a partir de las distintas olas de la encuesta FOESA, desde antes de la crisis 2007, como los procesos de exclusión han ido creciendo muy significativamente hasta 2013-2014 y, como a partir de ahí, pues sí que ha habido una cierta reducción significativa de los procesos de exclusión, pero que, aun así, si comparamos con el momento inicial, supone que incluso la exclusión más severa, estos dos puntos y medio de aumento, pues supone un aumento bastante significativo. Estamos hablando de que, claro, una población que crece supone un millón, coma tres, un millón trescientas mil personas más en situaciones de exclusión severa. Por tanto, bueno, supone un incremento respecto de 2007, casi de un 45% de las necesidades y deberíamos ser conscientes de esto. Creo que en conjunto del Estado difícilmente puede defenderse que los recursos orientados hacia la inclusión han aumentado en este decenio, pues, en la misma proporción, en ese 45%. Por tanto, se necesitan más recursos y debemos prever la posibilidad de incremento también en los próximos años como efecto posible del desarrollo de la crisis económica a partir de la pandemia. Bien, bueno, decíamos también, no solo es una cuestión de necesidad, es una cuestión también de oportunidad. Ha habido un déficit histórico en España de las políticas de inclusión activa, a pesar de que a veces el debate se haya orientado hacia el tema de la condicionalidad, sí o no, pues, más bien la realidad es que a nuestros excluidos les hemos hecho poco caso. Y, en realidad, las actuaciones y programas específicamente dirigidos a ellos, voluntarios u obligatorios, en realidad han sido más bien escasos que sobreabundantes. Ahora, también decíamos otro elemento de oportunidad es que con una mejor base de garantía económica con el ingreso mínimo vital a nivel estatal, pues, se puede también ser más ambiciosos en materia de inclusión. Y que, bueno, pues, también las propias comunidades autónomas, y lo veíamos ayer muy claramente en el debate, en esa necesidad de reposicionamiento, pues, también cabe pensar que al menos algunas, pues, vayan orientando su función y sus objetivos a la lucha contra la exclusión y, específicamente, al desarrollo de programas de inclusión activa, más allá de la protección asistencial, que puede garantizarse también por otras vías. Bien, y en este sentido, bueno, pues, creo que salió también ayer, el ingreso mínimo vital libera un volumen importante de recursos. Estamos hablando de 1.520 millones de presupuesto ejecutado en 2018. Si nos hacemos una idea de qué puede pasar con eso, bueno, prácticamente en 14 comunidades autónomas, la inmensa mayoría, incluido el CETA y Melilla, el baremo y los requisitos se sitúan, pues, claramente por debajo o prácticamente al mismo nivel que el ingreso mínimo vital. Por tanto, son programas que, como tales, van a atender a la desaparición o, en todo caso, a su reducción absoluta si no hay cambios. En cualquier caso, supone que una buena parte de los recursos de esas comunidades autónomas pues, seguramente, que vienen a ser más o menos la mitad, algo más de la mitad de, en torno a la mitad de esos 1.500 millones lo que se gastan. Y las otras, la otra mitad está gestionado por 3 o 4 comunidades autónomas con mayores niveles de cobertura que sí que necesitarán mantener recursos complementarios al ingreso mínimo vital para mantener su nivel de cobertura y de cuantías. Por tanto, la introducción del ingreso mínimo vital podría suponer, en principio, un ahorro, entre comillas, de la disponibilidad de unos 1.000 millones entre todas las comunidades autónomas que podrían dedicarse o bien a inclusión activa o bien a aumentar la cobertura de los ingresos mínimos. Y, bueno, pues ahí las opciones son distintas, pero sin duda pues cabe contemplar la posibilidad de que estos recursos en parte, al menos, pues vayan dedicados al desarrollo de esas políticas activas en materia de inclusión. Yo diría, y es un planteamiento personal, que es casi un deber ético conseguir que esos recursos no se destinen a otros fines. Creo que, como decíamos ayer, si estamos hablando de una disposición y una previsión de 3.000 millones por parte de la Administración Central del Estado, si esto supone la eliminación de otros 1.000 millones de las comunidades autónomas en la lucha contra la exclusión y la pobreza severa, pues estaríamos reduciendo en una tercera parte el impacto redistributivo y el impacto realmente de capacidad de intervención que en términos presupuestarios tendríamos para acometer estos objetivos. Por tanto, yo creo que discutir muy seriamente de qué es lo que va a pasar con estos 1.000 o 1.500 millones que se han venido gastando, sabemos que es una cuestión inmediata, porque será preferentemente a lo largo del próximo año y según vaya el ritmo de implantación del ingreso mínimo vital, pero en cualquier caso, pues creo que es un debate perfectamente legítimo y a mí me parece que el planteamiento con los niveles de gasto comparativo que tiene el Estado en materia de exclusión, creo que es un argumento de peso para que esta oportunidad no se pierda. Bien, la segunda cuestión que también introduje muy sintéticamente en alguno de los comentarios en el debate es el tema de la diversidad de situaciones en el ámbito de la exclusión social y a partir de ahí la conclusión de que una estrategia de inclusión deberá ser diversificada y adaptada a las realidades de colectivos y situaciones tremendamente distintas. Bueno, en la tabla podéis ver cómo distintos grupos sociales se han visto afectados por procesos de exclusión social severa en dos momentos, en 2007, antes de la crisis y en 2018 superada la crisis económica aunque no como podéis ver no sus efectos sociales y todavía tampoco los de empleo. Bueno, como veis los hogares en los que el sustentador principal es una mujer supone un aumento muy significativo, los hogares monoparentales más que se duplica la intensidad o la extensión de la exclusión social, los hogares en los que hay menores también crecimientos importantes de casi un 50% del 6 al 9, personas solas pues también significativo, los hogares mayores duplicados, los hogares gitanos se me ha olvidado aquí poner la cifra pero también es un aumento muy significativo que ahora de memoria no recuerdo, duplicado también en el caso de los extranjeros y aunque en niveles mucho menores creo que es significativo también el aumento de la exclusión social en los hogares en los que el sustentador principal está ocupado nuevamente nos reaparece la realidad de los trabajadores pobres aquí y en términos territoriales también pues los la incidencia de la exclusión social en barrios periféricos en barrios pues de clase obrera y con más presencia de grupos excluidos a partir de ahí una estrategia de inclusión que podemos desarrollar a partir de aquí pues evidentemente debería tener una perspectiva de género prevista en las medidas especialmente en relación con los hogares monoparentales para los que convendría también pensar en medidas específicas la atención a la infancia sigue estando más que justificada y por tanto será importante también que los planes de inclusión que se puedan desarrollar después del IMV planteen una articulación con los planes de infancia la perspectiva de la diversidad étnica debemos contemplarla muy seriamente y plantearlo en términos también no sólo de políticas de inclusión o inclusión activa sino también de respeto a la diversidad y políticas antidiscriminación y bueno pues también plantear empezar a plantear también seriamente la atención específica a las personas ocupadas en situación de precariedad que les lleva a estas situaciones ya de exclusión social severa pues también parece bastante razonable y por último bueno pues creo que también es necesario desarrollar una estrategia territorial comunitaria de trabajo en determinados barrios que atienda justamente a esa dimensión especialmente concentrada en algunos sitios en el conjunto de esta bien en esta idea de la diversidad bueno hicimos un análisis de a partir del análisis de correspondencias múltiples de cómo es cómo sería el posicionamiento de los distintos hogares respecto de la situación de mayor integración y mayor exclusión social aquí hay dos ejes en el análisis que son dos ejes abstractos que construye el programa automáticamente y que tratan de reflejar la máxima significación y como veis a partir de 35 indicadores de exclusión la sensación óptica sobre todo que quería destacar aquí es que bueno de acuerdo con sus 35 indicadores el espacio de la inclusión lo que hay que decir sobre todo del análisis es que cuanto más separados están dos puntos quiere decir que son más distintos en el conjunto de los indicadores de los 35 indicadores considerados que tienen que ver con los ingresos con el empleo con los derechos sociales con las relaciones sociales con todos esos componentes de la exclusión que hemos señalado otras veces bueno como veis entonces este punto grande de la integración plena pues efectivamente aquí hay muchos hogares y todos son iguales en ese sentido no hay diferencias y sin embargo lo que caracteriza al espacio de la exclusión y sobre todo de la exclusión más severa que son los puntos amarillos pues está sobre todo caracterizado por esa gran dispersión que quiere decir grandes diferencias enormes cambios de unos perfiles a otros de unos procesos de causalidad a otros y a partir de ahí por tanto también de la necesidad de acometer esto también con una perspectiva de tremenda flexibilidad adaptación a cada situación a situaciones incluso de pequeños grupos o de tipo individual en una agregación que sea mínimamente comprensible para una exposición como esta pues a partir también de la misma técnica de agrupación de componentes múltiples nos aparecían seis grupos que están ordenados aquí desde la mayor integración hasta la exclusión más severa y viendo esto es un análisis también que hace de forma automática con los 35 indicadores el programa y viendo después las características de cada uno de los grupos vemos como bueno pues el ámbito de la integración pues efectivamente también recoge la inmensa mayoría de la integración precaria no están por aquí los elementos de fractura social aunque aquí también hay algunos problemas sociales lógicamente que el ámbito de la discapacidad y la dependencia y todos los procesos de exclusión asociados a la salud tienen también su incidencia pero se acercan mucho más a la integración que a la exclusión y a partir de aquí ya pues quizás la exclusión residencial asociada sobre todo a problemas de vivienda pues tiene su peso importante otro grupo que está muy caracterizado preferentemente por la exclusión política y por la integración espacial donde hay un volumen importante de población inmigrante pues también cada vez más excluida respecto de las anteriores y en los grupos con mayores niveles de exclusión social vemos por un lado unos que se explican más por procesos de conflicto familiar de determinadas conductas procesos de anomia podríamos llamar en términos durquenianos por un lado y otros que tienen mucho más que ver con la exclusión del empleo y que justamente son los que presentan también las situaciones de exclusión más severas bien por tanto diversidad diversidad de causas de itinerarios y por tanto necesidad también de acometer las políticas de inclusión con esa diversificación de estrategias de programas de actuaciones y de agentes bien desde otro punto de vista también estos son los 35 indicadores y cómo se sitúan en esos dos planos en esos dos ejes del plano mejor dicho y solamente marcaba aquí en ese sentido como justo esos puntos más alejados lo que más está marcando posiciones de exclusión social se verá por un lado son aquellos que tienen que ver justamente con el desempleo de larga duración con el desempleo total familiar con los hogares sin ingresos estables o con la pobreza extrema y pues también situaciones por otro lado que tienen mucho más que ver con las viviendas precarias con deficientes en la construcción infravivienda y evidentemente pues la experiencia de haber pasado alguna vez en los últimos años como veis por tanto gran diversidad pero situaciones también más extremas de exclusión asociadas al empleo por tanto considerar muy seriamente la dimensión laboral la dimensión del empleo en los procesos de exclusión sigue siendo una necesidad por mucho que sigamos hablando de la sociedad del empleo y que el empleo ya no garantiza la inclusión social por supuesto que sí eso cada vez es menos por eso tenemos que haber más trabajadores pobres pero no podemos dejar de ver que la dinámica laboral sigue siendo un factor esencial en el conjunto de las dinámicas de integración social y por tanto en las políticas de inclusión deberemos deberemos considerar también muy seriamente la dimensión laboral dicho esto doy un poco un paso atrás porque antes de decir la importancia y el planteamiento que a mí me parece que habría que seguir o mantener respecto de la inserción laboral hay que plantear que al menos las comunidades autónomas que han optado más por ese modelo de doble derecho pues la inclusión también es un derecho estará más o menos desarrollado más o menos concretado pero también está planteado como derecho y por tanto desde esa perspectiva es importante entender adecuadamente la activación y ver cómo planteamos en ese caso la condicionalidad o no en los programas de garantía de ingresos desde esa perspectiva yo sí que quería decir que es importante bueno ha salido también repetidas veces pero quiero incidir en ello la activación no solo es laboral es necesaria también una activación social como veremos hay personas en situación de aislamiento o de vaginación sin posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo además con las que pues evidentemente es necesario trabajar es necesario construir itinerarios de inserción en su dimensión más social y es algo que tenemos insuficientemente desarrollado y dentro de las políticas de activación y más orientadas al mercado de trabajo pues creo que también es importante distinguir entre lo que es una concepción de la activación punitiva más propia de los modelos neoliberales que eminentemente se considera como activación laboral y que se entiende como una herramienta de vigilancia de coerción y de castigo y que bueno pues en algunos casos por ejemplo en el caso del Reino Unido pues supone pues la retirada del 100% de la prestación hasta tres años en los casos de incumplimiento más grave frente a eso la experiencia europea nos muestra como hay otra forma de entender la activación incluso con condicionalidad una activación de una concepción más promocional más propia de los modelos socialdemócratas de los modelos nórdicos en lo que también se considera no solo la inserción laboral sino también la social y con una concepción pues digamos más pedagógica en la que el criterio profesional es muy importante a la hora de valorar las situaciones a la hora de entender también excepciones a la regla y donde además pues se trata de evitar la desprotección puede haber algunas reducciones de prestación puede haber también una opción preferente por incentivos positivos pero en cualquier caso se trata de evitar situaciones de desprotección absoluta por tanto bueno pues ahí también entendemos y me imagino que de lo que he dicho pues queda clara como pues me parece al menos a mí más interesante tratar de cuando hablemos de activación y de activación laboral muy necesaria en el ámbito de la exclusión pues la planteamos desde este tipo este tipo de concepción más promocional y más orientada a la mejora de las circunstancias de las personas bueno a partir de ahí creo que si vamos y resalto la importancia de la inserción laboral también dentro de la concepción general de inclusión o de inserción social la conclusión a la que hemos ido llegando es que es tremendamente importante que los servicios sociales y de empleo trabajen juntos ¿por qué? sobre todo porque tienen un volumen muy importante de usuarios compartidos de acuerdo también con la misma encuesta FOESA hay un millón de desempleados o había en 2018 ahora posiblemente haya más un millón de desempleados en familias que también estaban atendidas por los servicios sociales es decir las mismas personas en los mismos hogares estaban en los servicios públicos de empleo y estaban atendidos por los servicios sociales municipales esto suponía pues uno de cada cinco más de uno de cada cinco de los usuarios de los servicios públicos de empleo y un 36% de los usuarios de servicios sociales si nos fijamos no en todo sino en aquellos desempleados con situaciones de mayor exclusión social pues que estamos hablando de 640.000 personas desempleadas que están en exclusión severa pues ahí también vemos como esos están atendidos tanto por los servicios públicos de empleo como por servicios sociales y eso supone ya prácticamente la mitad de ambos colectivos es decir de los usuarios excluidos que van a los servicios públicos de empleo pues la mitad están también atendidos por servicios sociales y al revés prácticamente lo mismo en el caso de los usuarios de servicios sociales bien por tanto si estas personas están atendidas sin haber existido protocolos previos de trabajo conjunto o de derivación ni ningún programa planteado pues evidentemente solamente por la dinámica de los hechos primero esto nos constata la necesidad de trabajar conjuntamente en segundo lugar lo que nos viene a augurar seguramente es que si no ha habido una previsión pues hay un nivel relativamente importante de ineficiencias como todos conocemos bueno desde otra perspectiva la propia relación con el mercado de trabajo de los perceptores de renta garantizada pues también vemos como dentro del conjunto de los perceptores podríamos hablar casi de tres tercios un tercio de unidades perceptoras que que están con ingresos por trabajo son trabajadores pobres y por tanto necesitarían el apoyo sobre todo de los servicios de empleo para conseguir su promoción laboral otro tercio que requieren un trabajo conjunto entre servicios sociales y de empleo porque están más alejados del mercado de trabajo pero son empleables requieren apoyos específicos de tipo social para acabar integrándose en el mercado de trabajo y otro tercio que estarían en condiciones de acceder al empleo perdón que no estarían en condiciones de acceder al empleo según lo que diagnostican los servicios sociales de base y que por tanto en este caso pues habría que pensar preferentemente en recursos ocupacionales en grupos de ayuda mutua en acompañamiento individualizado desde los servicios sociales y de forma muy especial también de salud mental que es una buena parte de las problemáticas que encontramos ahí los resultados que se planteaban desde el proyecto del Sisi un proyecto piloto que se desarrolló en Navarra entre 2016 y 2019 para chequear y avanzar y experimentar la integración entre servicios sociales y de empleo pues las conclusiones con distintos porcentajes básicamente son las mismas hay una parte en este caso dos de cada diez que no están en condiciones de abordar un itinerario laboral y después pues casi mitad y mitad unos que requerían un itinerario exclusivamente laboral y otros que requerían itinerarios mixtos con servicios integrados sociales y laborales por tanto hay un espacio muy importante para el trabajo conjunto entre servicios sociales y empleo la experiencia de Navarra a través de este proyecto y de las cosas que se han ido avanzando pues creo que marca una referencia de una vía de articulación entre servicios sociales y de empleo para el conjunto del Estado que entiendo que puede mejorar también las estrategias de inclusión a futuro en este proyecto pues bueno se trataba de un trabajo conjunto desde profesionales de los servicios sociales de base y de servicios de empleo como usuarios compartidos se ha ido desarrollando un proceso de integración de diálogo y de compartir información entre los sistemas de información propios de cada sistema tanto de el sistema de información del derecho a la inclusión social y el orientasare en materia de inserción laboral como se han desarrollado también herramientas comunes en el diagnóstico de la ampliabilidad en el co-diagnóstico social en el triaje que nos permita dividir rápidamente esos tres posibles situaciones y también en el desarrollo de protocolos de derivación bueno pues esto es una línea de trabajo todavía incipiente todavía en una fase de desarrollo inicial pero que nos marca una posibilidad de reforzar de una forma muy significativa las estrategias de inclusión y especialmente eso que hemos dicho que debe ser prioritario que es la integración también por la vía del empleo bueno en el análisis internacional bueno no voy a tener mucho en esto porque me voy alargando ya un poco pero en cualquier caso la idea básicamente es que puede haber distintos niveles de integración y aquí tendríamos algunos pequeños ejemplos de cosas que van en la constitución de algunos equipos multidisciplinares con un mandato oficial sería algo parecido a lo que se hizo en el proyecto Sisi como se han diseñado en algunos casos servicios conjuntos para grupos como a través de la externalización preferentemente entidades sociales han podido desarrollar llevar a cabo un encargo por delegación de integrar intervenciones sociales y laborales en un mismo programa y bueno solamente en el caso nórdico encontramos algunos casos de integración administrativa plena en la que los servicios sociales y laborales se han encargado digamos en una organización unificada bien decía por tanto apuesta por la inserción en el empleo y eso supondrá que si queremos optar por eso en cierto sentido el modelo de Navarra históricamente tiene una caracterización muy orientada hacia el empleo con la importancia del empleo social protegido pero quizás se ha sentado también de una forma mayor con la última reforma al establecer pues muy claramente también la compatibilidad con el empleo a establecer mecanismos de estímulos al empleo y hacía Joseba Zalacain de pasada decía de pasada ayer la importancia de que en la legislación de Navarra se introduce el derecho al empleo el derecho a una oferta de empleo o de formación o de empleo y formación después de dos años esto además se desarrolló después también en el decreto que regula también el derecho a la inclusión y a la renta garantizada y bueno eso supone por tanto una obligación de la administración de ofertar empleos o alternativas de empleo y formación o bien en el mercado de trabajo ordinario a través de la intermediación o bien a través de programas de empleo protegido o bien pues a través de programas específicos de formación lo que es una obligación para la administración es también un derecho y una obligación para el propio beneficiario siempre que esté en condiciones de trabajar lógicamente y a partir de ahí pues evidentemente tiene una gran importancia el desarrollo de los programas de empleo protegido existentes y otros que puedan diseñarse pero si queremos hacer efectivo y garantizar realmente este derecho al empleo que nos marca la legislación pues es necesario y va a ser todavía más necesario seguramente en los próximos años desarrollar más programas de empleo protegido o bien a través del empleo social o bien a través de las empresas de inserción o como subvenciones a la contratación o con ciertas fórmulas de empleo con apoyo bien es importante recordar como también en la experiencia navarra los estímulos al empleo todavía están en su primera fase por tanto aquí también y con una evaluación pues bueno en principio por lo menos de creciente importancia en cuanto al aumento de personas que se han podido ver beneficiadas por estos estímulos al empleo por sectores de renta garantizada bueno hay que recordar que todavía quedan por desarrollar la fase 2 y la fase 3 en la línea justamente de lo que planteaba se va a hacer la calle en esta mañana en la línea de las deducciones fiscales reembolsables preferentemente en la fase 3 dirigidas no ya solo a perceptores de renta garantizada sino también a aquellos otros trabajadores que están inmediatamente por encima del baremo de la renta garantizada y que podrían verse beneficiados por tanto también de un proceso redistributivo que reforzara también para ellos el esfuerzo y el acceso al empleo bien solamente introducir porque no ha salido apenas la importancia de contemplar las prestaciones por vivienda como unas prestaciones complementarias a las de rentas mínimas y es algo por tanto que también podrían plantearse las comunidades autónomas en este nuevo escenario porque el ingreso mínimo vital es algo que no se contempla no hay diferencias entre aquellos que tienen la vivienda pagada y aquellos que pueden tener un alquiler y por tanto debemos evitar que el pago del alquiler se coma toda la prestación dirigida a esta garantía de ingresos mínimos por tanto aunque las subvenciones al alquiler no sustituyen otras formas de política social que habrá que seguir desarrollando son unas vías interesantes y en Navarra se ha desarrollado a través de esa fórmula de deducciones fiscales reembolsables y que son anticipadas mes a mes y que en este caso no se trata de una ventanilla única no es exactamente la ventaja que se decía que se va a la misma ventanilla para cobrar y para pagar porque aquí sigue gestionando vivienda paga hacienda eso sí paga el mismo paga hacienda en los dos casos pero 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 la gestión y las solicitudes y el estudio de los expedientes se desarrolló desde desde la dirección general de vivienda y bueno ya en principio en un año y medio aunque todavía los beneficiarios crecen a un ritmo más lento pero un año y medio también esa idea de evolución progresiva en la puesta en marcha de estos programas que planteaba José antes pues también aquí creo que es significativo que en una comunidad autónoma pequeña como Navarra ya hay pues 3.500 jóvenes demandantes de subvención al alquiler y 812 familias y por tanto pues más de 4.000 que comparado con los 12.000 o 13.000 hogares perceptores de renta mínima pues pues es es un es un número ya significativo en un año y medio bien y finalmente con esto a cabo hay otras cuestiones en cuanto a la concepción de las estrategias de inclusión que que deberíamos tener muy en cuenta y que pues suponen también oportunidades de reforma que en un nuevo escenario y con esos recursos disponibles a los que me niego a renunciar pues creo que en el conjunto de las comunidades autónomas se podría avanzar bastante en primer lugar decíamos en un nuevo impulso la red pública de atención primaria en servicios sociales aumentando los recursos seguramente también pensando su redistribución clarificando prestaciones no se trata solamente de más recursos también de de homogenizar las intervenciones y desarrollar el aspecto más profesional y metodológico ¿no? Me parece también clave en una estrategia de inclusión contemplar una alianza estratégica con el sector con el tercer sector es un sector indispensable en las políticas de inclusión tanto por las dinámicas de gobernanza como también su aportación a la innovación la aportación de recursos propios que puedan captar de diversas formas pero sobre todo es que sin el tercer sector es muy difícil construir mecanismos de apoyo mutuo redes en las que las personas excluidas puedan participar y por supuesto también es un instrumento ineludible de sensibilización y de desarrollo de valores positivos para la integración en el conjunto de la sociedad por tanto la alianza con el tercer sector construir juntos las estrategias de inclusión y desarrollarlas mano a mano me parece que es una buena guía en un contexto como el del conjunto del Estado bueno me parece también importante hemos hablado de la importancia de trabajar conjuntamente empleo y servicios sociales pero también en otros espacios interseccionales con salud especialmente con salud mental educación o vivienda pues también habrá que ver cómo se construyen esos espacios y cómo se gobiernan en la mayor parte de las instituciones las comisiones interdepartamentales y cosas de estas en general no han tenido una gran incidencia y en este ámbito estamos más bien en la historia de intentos frustrados y fracasos más que de grandes avances por tanto es un ámbito en el que tendremos que introducir una dosis importante de innovación organizativa tenemos que pensar nuevos tipos de órganos o de instrumentos que permitan la gobernanza de estos espacios y desde luego repensar también la responsabilidad política ahora que en estas últimas legislaturas aparecen en diversas comunidades autónomas también el Estado aparece la figura de la vicepresidencia social pues quizás habría que pensar en las oportunidades que puede ser una vicepresidencia social justamente para la gobernanza de estos espacios de coordinación entre distintos departamentos y distintos ministerios y finalmente con esto ya acabo creo que se nos debe permitir desde la academia también y desde la investigación pues reclamar una mejora sustantiva en la información sobre la exclusión social y en la evaluación de los programas de inclusión nos hace falta más conocimiento si queremos avanzar más en la sociedad del conocimiento y aquí pues lo que tenemos que decir es que la encuesta de condiciones de vida vale para medir la pobreza aún así con dificultades tarde y con escasa representación en muchas comunidades autónomas como Navarra pero desde luego no nos vale para medir la exclusión social y desde luego pues estaría bien que a través de su refuerzo o reforma o a través de algunos módulos al menos pudiéramos avanzar en esta línea y esperemos también que el sistema de información del ingreso mínimo vital nos permita pues un análisis de la trazabilidad la evolución de las personas una mejor comparabilidad territorial en temas de exclusión por una vía y por otra a través de las encuestas y a través de los programas administrativos desde luego tenemos una necesidad importante de monitorización y de construcción de conocimiento y evidencias empíricas para seguir avanzando en la lucha contra la exclusión y por tanto en el diseño de políticas avanzadas de inclusión en el futuro yo lo dejaría aquí y a vuestra disposición para lo que queráis también un saludo un saludo después de el del Gracias.